El director del Instituto Zacatecano de Cultura, Gustavo Salinas Zíñiguez, y la encargada de la Cineteca, Gabriela Marcial, presentan las actividades y proyecciones que harán este espacio durante el Festival Cultural, destacando la presentación de la 54 Muestra Internacional de Cine con películas de suma importancia en el arte de la cinematografía. Y les he de comentar que la Cineteca Zacatecas tiene un programa muy atractivo para este Festival Cultural. Se va a presentar aquí en nuestra Cineteca la 54 Muestra Internacional de Cine, que es una muestra importantísima que habrá de ser pues aquí exhibida en nuestra Cineteca y que realmente es lo más destacado que vamos a tener, la 54 Muestra Internacional de Cine. Luego viene un ciclo de cine mexicano, va a estar dedicado a dos personalidades que recién acaban de fallecer, como es Carmen Montejo y el actor Joaquín Cordero. Como ustedes saben, ambos son auténticos íconos de la cinematografía nacional y ambos actuaron en infinidad de películas que realmente todos recordamos porque en gran parte es de la época del cine de oro mexicano. En las Linas tendremos, pues es un honor para nosotros tener cineastas zacatecanos que nos van a estar presentando lo más nuevo que han hecho y decirles que en esta ocasión del festival se están proyectando nueve trabajos de cineastas zacatecanos. Son siete los cineastas que participan. Ellos son Benjamín Compreras, Abraham Escobedo, Marco Casillas, Yain Rodríguez, Roel Maldonado, Pati Uribe, Anabel Ávila. Y bueno, pues decirles que todas estas funciones de los cineastas zacatecanos serán durante el mediodía. En Cineteca Zacatecas estaremos trabajando en el día, en la tarde y en la noche para tener la mayor parte de proyección posible, tener un buen público, no únicamente que el público venga en las tardes, sino que venga también a mediodía. Con imágenes de Alberto Hernández para de 15 Noticias, Oscar Hernández.